El final 46 en 800 metros se vino Madre Chicton a galopar la primera carrera del programa sacando 1, 2, 3 cuerpos. En el segundo quedó la prestada Gran Artemisa para el cuarto Gordon Jubilí para el quinto último Amará. Le pone punto final, la número 6, Madre Chicton con la monta de Ordaneta, ganó Madre Chicton número 6, la primera del programa. En el segundo le prestada, en el tercero que me cartemiza, cuarto llega Gordon Jubilí, Amará que es el último lugar. Entran en la recta final, vuelve Muguruza por fuera contra Maile Ciro, Muguruza con Sarmiento intenta dominar. No se resiste por dentro Maile Ciro, domina Muguruza, Maile Ciro por dentro en el segundo, pero Muguruza está dominando la número 5 y le pone punto final. La número 5, Muguruza sobre Maile Ciro, ganó Muguruza. Número 5, en el segundo Maile Ciro, en el tercero Chacorita y última llega China Giselle. En la recta final, Nora Ascensión domina en 47.4 para 800 metros, sigue en el segundo Money Town desde el fondo. My Beautiful Girl viene pasando al tercero, pero Nora Ascensión, la número 6, se ha crecido. En el primer lugar, adelante, Nora Ascensión número 6, le pone punto final. Para el segundo, My Beautiful Girl ganó Nora Ascensión número 6. En el segundo, My Beautiful Girl, en el tercero Money Town, cuarta Mamá Rosario, quinta Impala, sexta, está llegando Coqueta Seve. Luego Novoa, Michigan en el último lugar. La parte exterior de la pista intentando acercarse en los metros finales, dominando Zagatia. En el segundo, Mauriño que avanza por la parte exterior, domina Zagatia. Mauriño en el segundo, Sherlock, en el tercero, Zagatia, adelante. En 1.14, los 1.200 metros, le pone punto final. El caballo en Zagatia número 4, ganó Zagatia número 4. En el segundo, Sherlock, y tercero, Mourinho, cuarto, Mr. Entriago. Llega de vez, Torre, con Maracón, Semenzul, último, Kobayashi. La parte interior intenta comprometer a la puntera, domina Costa Brava, Princess Pig por dentro, tratando de darle alcance, pero Costa Brava está adelante en 1.102, 1 la milla. Costa Brava sigue dominando a Princess Pig, que ataca por dentro para el segundo. Se les viene Costa Brava de punta a punta, en el clásico, Arturo Michelena, y le pone punto final. La número 3, Costa Brava, segunda, Príncipe. En el tercero, Doña Rufa, en el cuarto lugar, está llegando Zagatia, montón. De Valencia, con dos cuerpos, vuelve Pring Iron a tratar de acercarse un poco, pero Pring Again está ahora sólido en punta, con dos cuerpos y medio. Domina Pring Again la Copa de Oro de Valencia, con 4 o 5 cuerpos sobre su compañero Pring Iron. Mr. Huaco viene por dentro para el tercero, Dardo para el cuarto lugar, Valví Lázaro en el último, y ganó el 2, el caballo Pring Again. En el segundo, Pring Iron, en el tercero, Mr. Huaco, en el cuarto, Dardo, y el último para el ejemplar, Valví Lázaro. Contra Reina Isa y también Princess Valiant, que avanza por la parte de afuera, dominando Reina Isa. La primera válida despega con dos cuerpos de ventaja, ahora Claibor County viene atropellando por la baranda, con Princess Valiant para el segundo y tercer puesto, pero Reina Isa se les escapa, 50 para la llegada. Les gana fácilmente Reina Isa y les ganó la carrera. Claibor County en el segundo, Princess Valiant el tercero. La yegua número uno, The Money the Queen, arriba en el cuarto lugar. En el quinto quedó Kizomba, en el sexto Looking Sharp, en el séptimo La Inesperada, octava Princess Piaroa. En el noveno lugar, la yegua Reina Mía, en el décimo Natacha, décima primera, la yegua Miss Águila, décima segunda y última. La número nueve, Amaysim Gem. Primbol por la parte central y ahora Prim Forever por la parte externa, ahora atropella Ricky Clasic para el cuarto lugar y también Prim Champion que viene atropellando por la parte exterior, viene pasando Primbol, vuelve a reaccionar por la parte interior Primbol y el otro Prim, Prim Champion, viene una tremenda atropellada, Prim Champion por la parte exterior, pero Primbol está adelante, Primbol dominando el número cinco, ganó Primbol. En el segundo llegó Prim Champion, en el tercero Prim Forever, en el cuarto lugar arribó el ejemplar Ricky Clasic, en el quinto Prince Style, en el sexto lugar, arriba el ejemplar Simon Jett, luego los ejemplares Summa Cunlaude con lindoso Jorge Lujano, el ejemplar Montenegro, Mr. Lusitano en el último lugar. Lady al frente con tres cuerpos, en el segundo Napravni, acorta la diferencia, Napravni, Napravni en busca de Wonder Lady, Napravni, toma el comando Napravni, esta sí disparó ahora, uno, dos, tres cuerpos, en el segundo Wonder Lady, hacia el tercero suerte, domina Napravni, número seis, va a ganar Napravni, ganó Napravni. Segundo Wonder Lady, tercera arriba, suerte cuarta Miss Florissant, quinta rondalla, última de Lucky Luciana, victoria en la recta decisiva, Rick Norra, por el lado exterior, por el lado interior, señor Chancésar, en disputa por la primera colocación, en los doscientos finales, ataca Discovery Angel, para el tercero, señor Chancésar, domina la carrera, dispara un cuerpo, dispara dos cuerpos, domina señor Chancésar, ganó señor Chancésar, número once. En el segundo, Discovery Angel en la raya, tercero, Rick Norra, cuarto, Pino Dick Ray, quinto, Alde Kiko, sexto, Mr. Monaco, Astillero con Brin Seraf, Albo Jarif, León, Speed, y el último puesto para Frank Collor, al de Chuma, hacia el tercero viene apareciendo el cantante, demoledor, corre mucho, inmenso, ya toma el comando, se resiste al de Chuma por el lado interior, cien metros para la sentencia, regresa el de Chuma otra vez, demoledor por fuera, tremendo final, domina demoledor, ganó demoledor número ocho, segundo el de Chuma, que reaccionó por el lado interior, tercero arriba el cantante, cuarto Niño Miguel, quinto de Tiburones, último la bala Bail, la victoria para demoledor número ocho en la quinta válida, dispara uno, dispara dos, tres, cuatro, cinco cuerpos, en el segundo queso rayado hacia el tercero Imperial Warrior, en el cuarto el Gran Caracas, en los 150 finales, no lo llame galope, llámenlo, galopón, lo que metió máximo en la sexta válida, ganó máximo, muy fácil, catorce cuerpos, en el segundo Imperial Warrior, tercero queso rayado, cuarto el Gran Caracas, quinto, colbillo blanco, sexto Macintosh, Priamo, Latino Star, y recuerden que rodó el jinete del número dos, Joyful Tanker, la victoria, la última del programa para máximo. Las jugadas exóticas son las que más pagan, te presento cuatro formas de ganar en una sola carrera, ganador, ganas acertando el primer ejemplar en una carrera, exacta, ganas acertando los dos primeros ejemplares en una sola carrera, trifecta, ganas acertando los tres primeros lugares en una carrera, superfecta, ganas acertando los cuatro primeros ejemplares en una carrera, juega exótica, y gana más. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!